Bienvenidos todos de vuelta aquí a un nuevo video, esta vez de Brawl Stars, el día de hoy vamos a ver que han sacado esta nueva actualización en la cual van a dar este nuevo anuncio Y dice así Vale Aquí vamos Y dice una nueva forma de progresar, me dieron estos puntitos aquí y abajo dice recibí todas las recompensas automáticamente Esto lo estoy diciendo así porque creo que voy a estar subiendo este video en la noche porque el día de ayer hice apertura de cajas y lo voy a subir la apertura de cajas primero Nueva forma de progresar Brawlers, desbloqueo de Brawlers, consigue créditos para desbloquear Brawlers y empieza a desbloquearnos ya Ajá y es la verdad el legendario Se desbloquea ahora Chester, ¿por qué? Consigue créditos para desbloquear Brawlers Se desbloquea ahora, pero se desbloqueó ¿por qué? Le doy lo tomo el screenshot Vamos a realizar una pausa de mantenimiento en 5 minutos Ok Aquí saca Ha recibido 1370 créditos como bonus Disculpen por el gallo como como bonos por la temporada 15 en brawl pas ok macho ah ok este que aún maldita gallo que falta para conseguir y valió al día entendí y mira ha regresado el modo de juego ladrones del elevado bueno el modo de juego ladrones mejor dicho vamos a ver que hay por aquí gratis en serio para mi acá también dice gratis 80 maldita sea gallo acá también dice gratis 80 gemas estas 80 gemas las dieron por los que compraron el brawl pas lo mencionaron y es por eso que sí o sí me compré el brawl pas al último momento porque ahorita me está costando unos 90 gemas ok parece que se me cortó la señal por un segundo y bueno ya se viene lo que es este el mantenimiento aquí aparece la chuchelandia y nada pues gente tendré que continuar este vídeo más tarde bueno empecé a grabar esto a las 6 y media de la mañana o 7 y media de la mañana o 7 en punto de la mañana y ahorita estoy a las 9 21 de la noche gente joder está ocupado y super sal se le ocurre hacer mantenimiento temprano justamente cuando tenía tiempo joder macho pero bueno aquí volvemos a continuar el vídeo supuestamente estoy subiendo esto más tarde o lo estaré subiendo mañana no lo sé en fin el día 13 ha terminado liga de clubs me dan mis fichas por suerte no nos ponen en descenso hemos quedado cuartos le voy a tomar el screenshot del recuerdo y ahora sí continuamos macho ¿por qué? porque supercell puso ya la actualización llegó pero no mantenimiento temprano joder ya en fin a ver ajá ajá ya ok ya a ver vamos a ver todo lo nuevo he visto mi el vídeo que estaba haciendo bueno el que está grabando y me falta abrir regalos regalo de probabilidad ahí va ajá y aquí yo tengo estos eh como se dice pines no emoticones no ah estos estos son los estos cositos aquí iconos de perfil son por la cantidad de aniversarios que estuve yo estuve en tres en el segundo el tercero y el cuarto no estuve en el primero gente lo siento no no me siento no me siento mal pero tampoco me siento bien ya no hay cajas a ver que es esto dice toca para funcionar el camino estar te damos la bienvenida al camino estar que no no me dejas de terminar el maldita sea a ver perdón chispitas como funciona el camino estar a ver este es chester ok saludos a al men que hizo su spam bueno no hizo spam sino que como podríamos decir salió su canal de chilipa mmm vamos a ver que dice que es el camino estar desbloquea brawlers especiales super especiales épicos míticos y legendarios en el camino estar desbloquea a un brawler de cada calidad en su marca recompensas consigue los créditos necesarios y desbloquea a tu nuevo brawler a jugar bueno gente yo tengo TODOS los brawlers excepto este de aquí y excepto este de aquí grey está disponible mañana en 20 horas y chester pues lo puedo bloquear por 67 gemas o por por la cantidad de puntos que me faltan que son 60 600 600 360 ya por ahí va la cosa y luego tenemos el camino estar acá nos dan recompensas extras tanto oro como estos poder poder no sé qué michis y las fichotas estas para desbloquear brawlers mejora los brawlers reclama puntos de fuerza y moneda desgastarse mejora el brawler que quieras ya vamos a ver cómo funciona esto en el juego me sacaron del juego macho presione el botón y me sacaron del juego no es justo supercell arregla tu juego todo buggeado ay macho a ver volvemos aquí otra vez ya ah mira misión para desbloquear a a grey bueno presione esto y creo que se buggeo no sé que me chispas el caso es que bueno es que bueno ah por cierto el camino de trofeos como es ahora bueno esa el camino de trofeos es así ahora no me gusta y dan brawlers por acá al principio ya no antes daban brawlers por el principio ay no macho no dan brawlers así de crueles son espérate hay que revisar hasta el principio no manchen gente como que ya no dan brawlers como que ya no dan brawlers gente como que ah su macho no en serio no no por qué por qué supercell hace esto no no qué aburrido qué tipo de decisiones toma supercell ya a ver para mí no me afecta tanto porque yo tengo los cositos a a ah bueno este qué es esto mejorar por por puntos y por fichas ya hay por qué me está pidiendo a a mí puntos y fichas si aquí me pide solo oro no necesitas a 158 puntos más ah ya o sea a a sólo los sólo los que sean cromáticos me está pidiendo no manches no 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 ya bueno pues algo no ya pero no no manches gente a ver espérate no lo ponemos por calidad sí por calidad calidad y vamos directamente a cromáticos dime por favor que subía los cromáticos que por favor por favor por favor ya no me alcanzaba vale me sirve me sirve me sirve ajá esto no podía subir tampoco lo podía subir este es cromático y este a ver a ver a ver y este porque si puedo subirlo a nivel a nivel 10 y no me están cobrando y es y es cromático este también es cromático y porque si me cobran este también es cromático y porque si no me cobran algo extraño está pasando aquí muy muy extraño por cierto ya que estamos aquí vamos a subir a coleta le vamos a dar su refuerzo de daño ya ok surge también es cromático pero no me cobran está raro a ver no lo que pasa es que gente yo quería subir mira justamente yo estaba ahorrando algunos puntitos de aquí no que soy sonso mira esto de aquí no son los puntos de de a ver no gente ya entendí miren lo que pasa es que esos 298 puntos son los puntos que me faltan para subir a nivel 11 porque son puntos de fuerza sin embargo me están dando aquí la opción de poder para obtener los puntos suficientes por 52 gemas además de que hay puntos acumulativos los puntos de fuerza sirven para mejor repararles consigo puntos de fuerza en camino de brava cantidad máxima 4000 y podéis ir gastando los puntos de fuerza a vuestra voluntad propia interesante pero tenemos por eso la tienda de club ajá espera 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 ah ok se reclaman se reclaman automáticamente a ver vamos a probar genial justamente yo quería subir a nivel 11 bueno a ver se podrá subir a nivel 11 14 que dice ya no se puede ver la cantidad no no bueno ya 14 por no no me alcanza pues ya está a nivel 11 ya me sirve le voy a dar el de daño no el de velocidad no el de daño el de daño ya le voy ya le compro el de velocidad pues porque si ya eh algo algo más nuevo cromáticos que es esto acá tengo 0 necesita más créditos cromáticos consigue más fama 1 ok para qué es esto no entiendo me dijeron que era para hacerte más famoso pero no entiendo bueno acá en desbloqueando a chester destructor legendario me faltan unos cuantos puntos gente si alguien me puede ayudar a entender cómo conseguir o sea yo comprendo si sé que es con cajas de acá lo sé y con las cajitas de acá puedo conseguir los puntitos ya lo sé pero igual me sigue costando entenderlo un poco un poco el club sigue igual no supongo si eh la tienda de club si cambió bueno solo la la comparativa de puntaje porque por puntos de fuerza ahora se acumulan automáticamente en una en una nueva moneda que es una moneda de puntos de fuerza eh lo que son estas cosas de acá los puntos estelares se acuerdan que antes comprábamos cajas por puntos estelares de hecho hasta yo hacía videos por por mera comprar eso no pero ahora si no se puede comprar por cajas estelares supongo que se comprarán eh por ya sean estos puntos de fuerza o ya sean por los cositos estos para desbloquear nuevos brawlers diré a mí me falta poco eh pero aún así eh algo que me gustaría mencionar es de que han cambiado este de acá ya no ya no dan brawlers ahora la forma de conseguir brawlers son con estos cositos eh de que ahora han agregado una nueva moneda que es esta moneda de puntos de fuerza y es acumulativa como podéis haberte dado cuenta creo que se puede ver desde acá si es acumulativa es acumulativa hasta 4000 como podéis haberte dado cuenta eh ya está de nuevo disponible el chester y se puede conseguir el grey por puntos perdón por misión yo lo voy a conseguir lo voy a grabar el video mañana no se preocupen algo que me estoy olvidando por favor decidme y si hay otra forma de conseguir este los puntitos que no sea este por lo que es este este coso y que no sea por este coso también esta por este coso por favor díganme porque yo no compro uno muy bien bueno yo estoy tratando de adaptarme a lo que es el nuevo brawl stars pero igual eh me cuesta adaptarme me cuesta en serio dieron regalos entre los cuales uy mira grey directamente ah no es chester ya ok que han dado estos regalitos de los de los iconos y han dado este también eh lo que son bueno a mi me gusta tribe así que me pongo tribe eh eso y también han dado este lo que son sprites no eran? si es sprites acá esta el cosito el cosito este también han dado reacciones nuevas de lo que son hasta el hueco 1 y el hueco 2 al fondo creo no? donde esta? estoy seguro que han dado reacciones no? no? a ver porque si no eran sprites eran sprites gente? a ver a ver a ver si eran sprites mira a decir verdad ni presta atención pero ya que? eh no se gente a ver mas que nada traía esto por la actualización pero yo no lo entiendo si alguien me puede explicar que mas me falta decir eh o me puede hacer un resumen de lo que paso yo le juro que voy a fijar su comentario le voy a dar un like y nada pues lo saludo pero que me diga todo lo nuevo que salio todo lo nuevo y ese comentario lo voy a fijar como agradecimiento en fin gente eso seria todo por el video de hoy ya me paso a despedir y la neta no quiero hacer una despedida extensa porque no entiendo muy bien como funciona esta nueva brawl pass bueno brawl brawl stars estoy extraño no me adapto bien mañana quizas me adapte pero ahorita estoy un poco extrañado sayonara y y y y y y y Gracias por ver el video.